Seguimos convirtiendo el Riviera 75 en un auto espectacular para exponer en la cima. Nos quedan seis semanas y nos vamos a ocupar de la suspensión. Tuvimos que trabajar en otros vehículos y, como este es un proyecto a largo plazo, quedó un poco relegado. Pero volvimos a él. Aquí hay mucha plata juntando polvo. Sí, señor. Hace seis meses, Richard trajo este Riviera 72 y anunció que lo vamos a reconstruir para la cima, en Las Vegas, Nevada. Ahí se juntan los talentos y las mentes más brillantes de la industria y muestran el futuro de los componentes y los vehículos. El año pasado presentamos el Ford 34 Tres Ventanas y el Datsun 280Z. Este año se espera una concurrencia sin precedentes. Por eso el Riviera podría mejorar o arruinar nuestra fama. Nos exigimos siempre y queremos ir al próximo nivel. Inspirado en rasgos específicos del Corvette ZR1, como los detalles en fibra de carbono y el escape central. Este parece un ZR1 enorme. Richard tuvo la loca idea de convertir este transatlántico en el hot rod de un caballero. Tendría que dibujar algo. Si ya hay una idea, necesito algo sobre lo cual empezar a trabajar. Este proyecto es distinto de todo lo que hicimos hasta ahora. Estamos entusiasmados, pero muy presionados por la falta de tiempo. ¿Va a ser nuestro único proyecto en cinco meses? ¡Claro que no! Tenemos que producir y hacer plata. Y estamos atrasados. El corte de los pilares fue un asunto delicado y llevó más tiempo del previsto. ¡Qué auto más largo! Muy largo y ancho. Todo va a ser artesanal, desde el chasis hacia arriba. Richard nos dio un presupuesto de 300 mil dólares para construir lo que planificó. Nada es imposible. Si lo pagan. Recurrimos a Chris Alston para tener el mejor chasis posible. Pero construir un chasis desde cero lleva tiempo. Además del gasto, todo lleva mucho tiempo. El motor de mil caballos va a ser fantástico. Pero todavía no llegó. Hay que elegir todo muy bien, incluso el color de la pintura. Porque va a ser exhibido en la cima y juzgado por nuestros pares. El ribby es uno de nuestros más grandes desafíos. Falta mucho, ¿eh? Sí. Richard nos dio muy poco tiempo, pero... Sí, bueno, hay que pisar a fondo. Sí, estamos tan atrasados. Esta riviera tiene que ser un hot rod digno de un caballero en cuanto a la elegancia y performance. Y que Richard quiera llevarlo a la cima. Queda poco tiempo y hay que avanzar todo lo posible. Me robé esto del auto de Richard. Sacarlo fue muy fácil. Estaba aquí y podemos usarlo. Debemos ocuparnos de la estética y darle al auto el aspecto agresivo que quiere Richard. Tienen un buen tamaño. Cortemos el metal y lo metemos hasta el fondo. Hay mucho espacio ahí. Sí, me gusta ese faro. Tenemos que decidir rápido por qué hay que seguir. Sí. Para mí quedan bien. Básicamente, pensamos que el faro del Hellcat encaja bien en este agujero. Esto nos ahorra tiempo y esfuerzo y es un componente de fábrica que no se va a estropear tras un año de uso, como muchas porquerías que hay en el mercado. Voy a cortar y empezar a instalar los faros delanteros. Quedarán bien. Wow. ¿Ahí? Ajá. Ojos de enojado. ¿Qué les parece? Sí, me gusta mucho. Bien. Perfecto. Táchalo de la lista en caja. Listo. ¿Qué es lo próximo? ¿Seguimos? Sí. Ahora que resolvimos lo de los faros delanteros, pasamos a la cuestión central. Me refiero al nuevo motor de Kate. Miren lo que les trajo el mono. Bien. John trae el motor. Vamos a desembalar el motor de Kate y dejarlo listo para instalar. Aquí hay mil caballos de fuerza. La caja grande que esperábamos. Es como Navidad. ¡Uh! ¡Qué ruso! Me gusta. Vamos a sacarlo. Vamos a conectarle la caja. Ahí estamos muy cerca. Listo. Despacio, despacio. Sin romper nada. Voy a acercarlo. Puede ser que necesitemos más altura, pero quiero estar más cerca del auto. Y después vamos a poner esta sofisticada máquina de 30 mil dólares en el vano motor del Riviera sin más problemas. Un poco más. Ok, vamos a bajarle un poco todo despejado. Esto sale mucha plata. Seguro. Baja más. Hay un soporte para el radiador de ese lado. Atentos a eso. Y al brazo de control. No. Ahí va. Queda muy bien. Sí, me gusta. Me gusta. Es atrevido. Sí, lo más abajo posible. Estamos en la base del chasis. El K-Tec y el Magnusson van a recibir muchos elogios en este auto. Ahora vamos a poner el radiador Ron Davis. A ver cómo queda esto. Es enorme. Queda perfecto. Impecable. Como siempre. Sí. Y rogar que haya espacio para todo lo demás. Ok. La hora de la verdad. A ver si toca algo. Cruzamos los dedos rogando que el capón no toque el motor y no tener que tocar nada. No hay tiempo para hacer nada más. Perfecto. ¿Cómo queda adelante? Creo que queda bien. Espectacular. Fantástico. Sobra esto. Sobra poco. ¿Ves? No podemos pretender nada más. Sí. ¿Ves? Fantástico. Se ve increíble. Sí. Dos centímetros. ¿Tenían planeado eso? Esto estaba planeado. El Riviera 72. El Hot Rod de un caballero. Vamos a llevarlo a la cima y mostrarlo. Con un presupuesto de 300 mil dólares y un plazo de apenas cinco meses, sin duda fue el proyecto más ambicioso de Gas Monkey. De hecho, si lo hubiéramos terminado, me habría sorprendido. Pero llegamos hasta aquí. Sabíamos qué modificaciones queríamos hacerle a la carrocería y que íbamos a bajar el techo y todo eso, pero tuvimos que mover cielo y tierra para conseguir algunos componentes. Llevar este Buick Riviera al estatus que merece implicó mucha fabricación. Para darle un aspecto más atrevido, bajamos el techo. Modificamos la inclinación para que no quedara mirando hacia arriba. Bajamos un poco las suspensiones. Lo pegamos al piso. Después, fuimos a Budnick y encargamos estas llantas enormes. Las delanteras son de 20 y las traseras de 22. Y para darles espacio, construimos unos huecos impecables. ¿Qué más se puede pedir? Un buen chasis con suspensión independiente de Chris Alston, independiente adelante y atrás. La caja del eje trasero es de Fab 9. Los amortiguadores son de Body Shock, por supuesto. Y el tercer miembro es de Quick Performance. Completamos la cola con unos difusores enormes que reducen la turbulencia y mejoran el agarre. Rayos, qué actitud y qué postura. Al construir un auto de este nivel, la carrocería y la pintura son tan importantes como el resto. Ya habíamos lijado el auto y empezado la fabricación en metal. Si bien va a quedar fenomenal cuando esté pintado, decidimos dejar que lo vean sin ropa y juzguen el trabajo que hicimos. Después vamos a tener tiempo de aplicarle el gris que elegimos. El auto nos encanta y se va a lucir cuando esté exhibido en la cima. Cuando decidimos transformar este Riviera 72, supimos que necesitábamos un motor que mereciera estar en él. Llamamos a la gente de K-TEC y nos entregó este hermoso LT4 de quinta generación y un sobrealimentador Magnusson. Esto genera mil caballos de fuerza y también mil libras de pie de torque. Si la idea era lucirse, hicieron exactamente eso. El radiador Ron Davis completa el conjunto que va a brillar en la cima. Y nos gusta frenar con lindos discos y calipers de Wilwood. Pusimos unos asientos de carrera muy cómodos de recaro y un equipo de aire acondicionado de vintage air. ¿Proyecto ambicioso? Por supuesto. ¿En poco tiempo? Sin duda. ¿Llegamos a la cima? Sí, pero en construcción. Pero no me importa, porque este Buick es una locura. Estén atentos. Cuidado, Sima. Aquí vamos.